Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de mi columna del Melucle Cuenta en las páginas digitales e impresas del diario El Tiempo. La columna de esta semana tiene que ver evidentemente con la final de la Champions League y su nuevo campeón. Y se titula Bayern Múnich, una aplanadora de presión. Y dice así. La Liga de Campeones de Europa, la popular Champions, es la belleza del fútbol. Un tremendo torneo de tremendo nivel. Esta vez la pandemia del COVID-19 hizo que la UEFA inventara un formato de final 8 para terminarla. A lo mundial, por sus juegos únicos y en una sola sede. Y así, la Champions también fue magnífica. No perdió ni su calidad ni su encanto. Hay que ser imaginativos y recursivos y encontrar soluciones a los problemas. Todo un ejemplo para los dirigentes colombianos que aún no tienen fecha para reanudar la Liga y que siguen atados a una sola manera de jugar el campeonato sin saber lo que vaya a pasar con la pandemia. Bueno, decía que la Champions es el fútbol del primer nivel en su máxima expresión. Y la final que coronó al Bayern Múnich alemán 1-0 sobre el Paris Saint-Germain francés, retrata al fútbol de hoy al que está de moda, el que está levantando todas las copas. El principio básico de esta final eléctrica conjugadas en las dos áreas a toda velocidad y de intensidad plena es quizás el concepto estratégico y táctico del fútbol que hoy se impone. La presión y más exactamente la presión que se denomina presión alta. Vamos por partes. Presionar es incomodar al rival, acosarlo, marcarlo de cerca, ir por él, cerrarle los espacios con el fin de recuperar la pelota. Un concepto estratégico que nació con el fútbol total de Rinus Michels en la Holanda de los años 70. Ahora, la presión alta se refiere al lugar del campo en el que se hace la presión. Eso ya es la táctica. ¿Recuerdan ustedes la famosa selección Colombia de los años 90 dirigida por Francisco Maturana que tenía como sello su presión a los costados del campo para evitar que le levantaran centros? Pues bien, la presión alta es ir a buscar la recuperación del balón efectiva desde la misma salida del rival, ubicando los jugadores incluso en el área del contrario o sus inmediaciones para tratar de retener la pelota y recuperarla en el tiempo más corto y quedar así muy cerca del arco rival de la portería contraria para intentar anotar. Este Bayern Munich dirigido por Hansi Flick es una aplanadora de presión que avasalla a sus rivales, que no los deja respirar, que va por la pelota como el león con hambre detrás de un servidor. Esta llamada presión alta que hacen todos los grandes equipos del momento como el Liverpool campeón de la Champions del año pasado es una nueva manera de entender el popular concepto de que la mejor defensa es el ataque, pues la recuperación de la pelota, un principio básico defensivo, se hace de manera activa en busca de ella y desde la mismísima salida del contrario. es una defensa al ataque. Hacer eso siempre, sin pausa, de manera constante, una y otra vez a lo largo del partido, sin freno, es la intensidad. Y para hacer eso con efectividad se necesita de un gran estado físico. Bayern Munich amanece hoy como rey de Europa tras jugar tres partidos a todo ritmo, a toda intensidad, a toda presión, en diez días. Un señor equipo de fútbol con unas inmensas individualidades que van desde el porterazo Manel Neuer, una especie de reencarnación de Sepp Mayer, hasta el temible goleador Robert Lewandowski. Un tremendo campeón, un merecidísimo campeón, un equipazo hecho para ser campeón de todo, Bundesliga, Copa de Alemania y la Champions. El fútbol de hoy es presión, velocidad, intensidad y estado físico. Hoy celebra con justicia el poderoso Bayern Munich, una aplanadora de presión. Hasta pronto. ¡Gracias!